Este viernes estudiantes del Liceo Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez asistieron a un taller educativo como parte del programa Tú no tapa eso que busca disminuir los casos de adolescentes embarazadas orientando sobre la educación sexual. Claro, eso es lo que más nos motiva a nosotros a preparar a los jóvenes ya que hemos visto casos de jóvenes de 11 y 12 años que ya están saliendo embarazadas entonces eso preocupa tanto a nuestra provincia como el país completo porque cuando una joven tiene un niño, quiere decir que es un niño que va a cuidar a otro niño entonces eso es parte del programa que nuestra Ministra de la Juventud, Robián Ibalcácer ha venido desarrollando en el país para la prevención porque tenemos que prevenir primero para entonces ver los resultados positivos. Representantes del Centro Educativo así como del Cuerpo de Bomberos en esta ciudad que participaron en el taller valoraron la iniciativa. Es de vital importancia ya que debemos de agregarle valor a nuestros jóvenes debido a que en mucho contexto hay mucha deficiencia en situaciones para poder llevarle a ellos lo que es una verdadera información y de manera completa. Bien, es de vital importancia ya que podemos mitigar esos efectos del embarazo en tempranedad que conlleva con ellos muchas consecuencias. Para nosotros como Departamento de Bomberitos del Cuerpo de Bomberos que es nuestro radio de acción principalmente ya que trabajamos con una población que es adolescentes y nuestra matrícula es amplia en esa parte. Hoy tenemos una representación aquí tanto en la mañana como en la tarde para poder formar formadores como lo dice la campaña tu nota para eso para poder prevenir lo que es el embarazo en adolescentes principalmente. Esta campaña nacional busca disminuir los casos de embarazos en adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual con mensajes directos de comunicación enfocados en adolescentes de acuerdo a lo explicado por el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Johanny Cordero, NTN, su noticiero regional.